¡Hey! Muy buenas amigos y bienvenidos a Mido Más de Artis Blog. Hoy os traigo un tema que, bueno, 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 lo que os traigo hoy, si lo de Tolkien lo estaba deseando, traeros el bestiario de HP Lovecraft, lo deseaba muchísimo y todavía más. Un pedazo de bestiario que os voy a recomendar, que vamos a ver y que por supuesto vamos a analizar sus ilustraciones, no todas, pero sí la gran mayoría y vamos a ver cómo está editado, quién es el ilustrador, en qué se inspira y qué conclusiones puedo sacar yo de esto. Si realmente vale la pena el comprarlo, no comprarlo, tenerlo o no tenerlo. Hombre, si yo lo tengo es porque probablemente vale la pena comprarlo y coleccionarlo. Así que ¡dentro vídeo! Bien, en primer lugar, ¿qué es un bestiario? Bueno, aquí os voy a dejar un enlace a un vídeo que si no está hecho, estará hecho a futuro, en el que realmente voy a hablar de lo que son los bestiarios, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel mitológico. Los dejaré por aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Un bestiario básicamente son libros que se inician en la Grecia clásica, aunque todas las culturas realmente tienen uno, pero se ponen muy de moda en la Europa medieval y en estos hay una serie de animales que se supone que no, bueno, que no existen, que existen, entre comillas, pero que evidentemente solamente pueden tener cabida en el imaginario colectivo y en la imaginación de cada uno. No obstante, los bestiarios también es verdad que reflejaban una serie de criaturas que con el tiempo se han descubierto que sí existían o eran criaturas que se habían visto, pero que eran extremadamente exóticas y que a lo mejor se veía una cada 20 o 30 o 40 años porque te traían un elefante a Europa, se moría y 30 años después te venía otro elefante y esos animales pues se consideraban eso, bestias, animales fantásticos. Y realmente pues un bestiario te alimenta la alimentación, te alimenta la alimentación, te alimenta la imaginación de acceder a otros mundos como por ejemplo el bestiario de Tolkien o el bestiario de cristal oscuro que ¡puf! este también me lo tengo que comprar, como el caste. Pero ¿qué ocurre? ¿qué ocurre cuando un bestiario intenta ilustrar y hablarte de lo inconocible, de lo más primitivo, de lo que está más allá de la razón, de un horror que no se puede ver, que da como producto esto de aquí? Bien, en primer lugar el librito que tengo aquí la verdad es que a nivel editorial es increíble, está en tapaduras, un estilo podríamos decir entre romántico y gótico, un negro y gris, lo que es la tapadera es un gris oscuro, mientras que este borde es como de tela totalmente negro, no sé si se apreciará pero hay como una especie de mosaico que después también se va a repetir en el interior, aquí, lo que no sé si se verá, la letra que tiene pues está que es una maravilla y después por dentro digamos que lo que es la página te lo muestra de una manera, te trae la ilustración y al lado pues te trae una descripción de la criatura, esta descripción normalmente es la que daba el señor H. P. Lovecraft que para quien no lo sepa es este hombre de aquí que es el padre del que se considera o mejor dicho es de quien se considera padre del horror cósmico y que ha dejado pues un montón de literatura fantástica y de horror que os recomiendo que vayáis a leerla insofacto. Aquí lo que podemos ver es cómo intentan imitar a través, porque realmente el papel es satinado, es liso, es satinado, brillante, intentan imitar un poco lo que es el pergamino o papel antiguo, en el que se escribía a mano. Tiene estas pequeñas ilustraciones aquí arriba al principio de cada capítulo en la descripción de cada criatura, a ver si ahora me va a dejar de mentiroso, que esto me ha recordado un poco al libro de la historia interminable que tiene una letra capital al principio de cada capítulo. Yo el único pequeño defecto que le puedo encontrar es que esta letra gótica de aquí a veces un poco difícil de leer y hasta que no lees el texto no sabes muy bien de qué criatura te estará hablando. Ahora, el acabado es impecable, es decir, hecho, entra por los ojos, es casi perfecto y aunque no sea un libro escrito por Lovecraft, aquellos que sean amantes del horror cósmico les recomiendo que lo tengan y quien no sea amante del horror cósmico sino de los bestiarios les recomiendo que lo tenga. Y si no es de ninguno de los dos, simplemente si te gusta la ilustración y el arte, créeme que este libro vale la pena tenerlo en la estantería. Yo lo vi y no pude evitar no querer hacerme con él. Pero ¿quién lo ha ilustrado? Digo que eso es importante, ya hemos hablado de lo que es un bestiario, hemos dicho quién es HP Lovecraft, que es en quien está basado. Y ahora toca hablar de Enrique Alcantanea, que es este hombre que tenemos aquí. Les dejo el nombre porque yo siempre lo digo mal. ¿Este hombre ha estudiado bellas artes, diseño? Pues no, este hombre ha estudiado literatura y es profesor de lengua y literatura. No sé si era en la universidad o en secundaria, no estoy muy seguro, pero que tiene su trabajo. Pero, y podríamos decir que desde muy joven se sintió muy atraído por lo que era el mundo del dibujo y empezó a ver y a investigar pues trabajos como por ejemplo, Carmine en infarto, Jill Kane, Stan Lee, Jack Irving, Lucho Olivera y Barry Wilson Smith, ¿vale? Digamos que estos son un poco las influencias que va a tener el señor Alcantanea, pero también os digo que viendo las ilustraciones, yo he visto que a mí me recuerda también un poco a lo que sería el horror cósmico de John Kane, que la verdad está genial. Aquí os voy a dejar algunas ilustraciones para quien le interese. Aunque bueno, también salvando un poco la distancia porque John Kane es bastante más joven que Enrique Alcantanera. Es decir, que eso también decirlo. Simplemente digo que viendo ilustraciones también he visto que me ha recordado un poco a John Kane, pero también me ha recordado un poco a quien sería a Bekinsky, que es prácticamente el padre o el mayor dibujante de lo que sería el horror de los sueños como podemos ver aquí en las diferentes ilustraciones que estoy poniendo o por ejemplo también me ha recordado bastante a Mark Ernest. No sé por qué, viendo las ilustraciones también me ha recordado un poco a este dibujante y hay algo que por el estilo, porque realmente una de las cosas del bestiario que a mí sí que me parece un poco pobre es que no te dice la técnica que utiliza aquí Enrique Alcantanera. No te dice si es tinta, si es pintura, pero también me ha recordado un poco al pintor Ergas Degas que utilizaba mucho lo que era la técnica al pastel y que como podéis ver las pinturas que hacía son bastante, la verdad es que son muy expresivas y vais a ver después cuando veáis las ilustraciones porque a mí también me recuerda un poco a lo que serían las ilustraciones. Pero siguiendo hablando un poco más de este hombre, de Enrique Alcantanera, no solamente tiene este bestiario es que este hombre ha llegado a publicar para las mismas DC y Marvel, es decir, que no es poca cosa. Y es más, aquí os voy poniendo ilustraciones que él ha hecho y trabajos que él ha hecho para Marvel. Es más, no hace mucho la misma editorial de Marvel sacó un libro especial sobre él y sobre sus ilustraciones que es la que estamos viendo ahora aquí. Es decir, que es un hombre que desde su juventud hasta la actualidad tiene una experiencia increíble. Lo único que más puedo decir es que actualmente es argentino, un ilustrador argentino, profesor y que actualmente sigue viviendo en Argentina y que sus obras más conocidas, aparte de esta que hemos visto, pues serían Acero líquido, Barlovento, El libro secreto de Marco Polo, Imperator, La fortaleza móvil y Travesía por el laberinto. Estos son algunos ejemplos de los trabajos que él ha hecho, aparte de todo lo que ha hecho después para Marvel y como digo, DC que ha trabajado para ello. Es decir, la verdad es que, aunque no lo creáis, hay muchos ilustradores hispanoamericanos y también españoles que trabajan en Marvel y hay mucho nivel y mucha calidad de ilustración en la tradición hispánica. No olvidemos a Velazquez, a Goya, es decir, que aquí la cultura artística y pictórica del pensamiento hispano no es precisamente débil, sino todo lo contrario. Son grandes pilares de los grandes artistas plásticos de la historia de la humanidad. Pero bueno, no quiero enrollarme más y vamos a pasar a lo que queréis, que es analizar básicamente lo que son estas ilustraciones. Bien, esta es la primera ilustración que nos vamos a encontrar en el libro. Como podéis ver, la influencia de los artistas que hemos visto anteriormente está aquí. Pero lo bueno es saber qué técnica es la que ha podido utilizar, porque a mí esto me recuerda entre, como he dicho antes, la técnica al pastel de Edgar Degas, pero también parece que es una especie de cera de plástico, es decir, las crayolas de toda vida, los plastidecors... Creo que tiene que ser una especie de técnica mixta. No sé si esa técnica mixta después puede que esté algo retocada a nivel de ilustración digital. Yo, desde luego, creo que ilustración digital 100% no es, eso os lo digo ya. Pero aquí hay una técnica mixta. Es posible que también haya algo de acuarela, pero no estoy muy seguro. La verdad es que me hubiese gustado que aquí el señor Enrique explicase cuál era. Qué es lo que podemos ver en esta imagen o en todas las imágenes que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Para empezar, son los colores. Son colores que rozan un tanto lo ácido, es decir, son colores bastante llamativos y vibrantes. Incluso cuando son en atmósferas oscuras, son colores que tienden a destacar muchísimo. Como, por ejemplo, hemos visto aquí en Los Pingüinos, o podemos ver en esta otra. Es decir, es un arte o son unas ilustraciones con un estilo también muy psicodélico, que ya hemos analizado ese estilo en muchos otros vídeos, como por ejemplo este de aquí de Alex Gray, que si quieres puedes ir a verlo y que puede que te interese. Y la verdad es que el conocimiento también de lo que es la anatomía animal la domina perfectamente, porque está también creando una especie de entidades antropomórficas muy interesantes. Tú puedes estar de acuerdo si la ilustración se acerca más o menos a la descripción o si se acerca a la descripción que tú tienes del personaje del Oscar, pero indudablemente lo que es la ilustración, créeme que te va a llamar lo suficientemente la atención y te va a hacer mirarla fijamente. Porque es que los colores son hipnóticos. La forma, la figura, hay muchísimas curvas, hay mucha insinuación. Es decir, cómo hacer que el horror cósmico indescriptible, indescriptible, bueno, como se diga la palabra, cómo hacer que lo no descriptible se pueda formar y plasmar en un papel. Y yo creo que Enrique Alcántana lo ha logrado perfectamente. Podemos ver también cómo hay fondos totalmente surrealistas, que nos puede... psicodélicos, que nos hace referencia a ese horror no conocible, a ese conocimiento al que se nos está negando, a una visión que no podemos entender y que nos puede llegar a la locura. Cómo sigue utilizando lo que son las... la línea, ya sea si sean... Sobre todo, es muy curioso porque las líneas que podemos ir viendo en las ilustraciones, por regla general, son muy orgánicas. De hecho, muchos de los seres del Oscar son entidades orgánicas o de una extraña apariencia orgánica. Pero, ¿cómo logra introducirnos en la atmósfera cósmica del Oscar? Yo, personalmente, hombre, no me voy a atrever a decir que sea el mejor ilustrador del horror cósmico del Oscar, pero creo que lo hace muy bien. Creo que es capaz de crear muy bien el ambiente, no solo en las criaturas, sino también en el paisaje, como podemos ver en esta de aquí que acabo de poner, que nos hace siempre referencia a ese misterio oscuro que no podemos ver, que no podemos comprender y que plasma... Y ya os digo que el contraste es que estoy viendo las ilustraciones aquí en el... en el ordenador, y es que el contraste que hace de colores es increíble. Es decir, de hecho, la gran mayoría de estos colores ni siquiera son opuestos, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta de aquí, es negro con un azul, un lila y un rojo. Es decir, que es una paleta muy básica, pero es que destaca. Es decir, hay mucha diferencia de brillo entre lo oscuro y lo luminoso, entre lo que no se ve y lo que tiene que deslumbrar. Es decir, lo hace increíble. El surrealismo va mucho más allá, como por ejemplo en esta otra ilustración de aquí. ¿Qué es? No lo sabemos. ¿Dónde va? Tampoco lo podemos saber. Pero está aquí, está ilustrado, y la verdad es que es un verdadero horror cósmico. Y podría seguir así, analizando lo que son las paletas de colores, analizando la forma, pero sería ya repetirme, porque ya os digo que utiliza esa fórmula de... que también me recuerda un poco al arte de los locos, ¿no? De los esquizofrénicos, de los bipolares, de los que están en los centros psiquiátricos, que están ahí, que no se sabe muy bien qué es lo que están dibujando. Bueno, en verdad normalmente sí se sabe muy bien, pero que me recuerda un poco a un arte salido casi de una mente un poco enferma. Que por supuesto también hablaré del arte de los locos cuando tenga un libro que habla precisamente de eso. Pero bueno, en definitiva, si os interesa, la editorial del bestiario es Zorro Rojo. El bestiario es impecable. Yo creo que si te gusta el Oscar lo tienes que tener. Si no te gusta el Oscar, ya sea solo por ahí ilustraciones te tiene que gustar. Y si simplemente te gustan los bestiarios, indudablemente es uno que tienes que tener en casa. En definitiva, espero que os haya gustado el vídeo. Es así, darle a like, compartir y recordar seguirme en mis redes sociales y que podéis ayudarme, patrocinarme, que tengo más de un canal, aparte de este. Tengo Artists Vox, donde hago tutoriales. Artists Vox Design, donde hago tutoriales de diseño gráfico. Monoteísmo Pagano, donde hablo de filosofía, mitología y religión. Y por supuesto, también tengo Historia de Lore, donde subo lo que son mis propias... Estoy haciendo una pequeña historia literaria y la voy subiendo ahí. Y también voy comentando algunos capítulos. Que por cierto, todavía tengo 4 suscriptores que no sé ni quiénes son, pero tampoco comentan. En definitiva, espero que os haya gustado el vídeo y... ¡Hasta luego!